Hoy yo le canto al rey, grandioso soberano, al Dios de Israel, le dedico mi canto sagrado. Hoy yo le canto al rey, al que secó mi llanto, amoroso y padre fiel, es por ti que levanto mis manos. Hoy yo le canto al rey, al que me dio su mano, y me invitó a nacer, bajo el río de su Espíritu Santo. Hoy yo le canto al rey, guerrero incomparable, al que vino a vencer, en el nombre de Jesús resucitado. Hoy yo le canto al rey, al que guía mis pasos, a un nuevo amanecer, de promesas anunciadas por sus labios. Dios, cantemos hoy al rey, creador, al que es digno de alabanza y gloria. Cantemos hoy al rey del amor, grande y celoso es él. Hoy yo le canto al rey, al que me dio su vida. Y me invito a nacer, bajo el río de su Espíritu Santo. Hoy yo le canto al rey, guerrero incomparable, al que vino a vencer, en el nombre de Jesús resucitado. Hoy yo le canto al rey, al que secó mi llanto, amoroso y padre fiel, es por ti que levanto mis manos.